Este episodio es patrocinado por la Universitat Politécnica de València. Hola, soy Aldo. Voy a seguir presentándome al inicio de cada video porque siempre hay personas nuevas que ingresan a este canal y no saben quién soy. Y los subtítulos automáticos no son muy generosos conmigo. Además, lo cortés no quita a lo valiente. Hablando de cortés... ¿Puede haber algo entre las galaxias? Los astrónomos calculan que nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene entre 100 mil millones a 400 mil millones de estrellas. Sabemos que las estrellas pueden ser increíblemente mucho más grandes que nuestro Sol o más pequeñas. Entonces, calcular una cifra exacta no es tan fácil. Una gran parte de esas estrellas pueden estar acompañadas de planetas, pero no siempre es así. En nuestra Vía Láctea hay varias cosas que salen de lo convencional. Hay veces en que un planeta puede orbitar una estrella muerta, otras en las que dos cuerpos que tienen similar masa se orbitan entre sí. Ya que en este caso, el varicentro, que es el centro de masa de dos o más cuerpos que están orbitando el uno con el otro, se encuentra aquí, en el medio de ellos. En un sistema solar, el varicentro normalmente se encuentra en la estrella porque la estrella es muchísimo más masiva que el resto de planetas. Digo normalmente porque a veces no pasa eso. Sin ir muy lejos, Júpiter no orbita exactamente el Sol, ya que es tan masivo que el varicentro se encuentra fuera del Sol. Algo que sí es improbable es que una estrella orbite un planeta, ya que ese planeta tendría que ser mucho más masivo que su Sol. Y para que pase esto, primero el planeta, que es mucho más masivo que su Sol, tendría que convertirse en estrella. El único escenario donde se puede observar una estrella orbitando un planeta es un sistema binario, donde el planeta orbita un Sol y a la vez una segunda estrella orbita el Sol del planeta a una distancia que parece que orbitara también al planeta. Solo para aclarar, Sol no solamente se le llama a nuestro Sol, que está en nuestro sistema solar. Sol también puede ser cualquier estrella luminosa que se encuentra en el centro de un sistema solar ajeno nuestro. Parece que hay una confusión al respecto por lo que veo en los comentarios. Ahora, ¿podría un cuerpo cualquiera estar por ahí solo en el espacio? Cuerpo no me refiero a un cuerpo como el mío, sino un planeta o una estrella. ¿Podrían estar vagando por ahí? Y tampoco me refiero al planeta 9, que es un objeto transneptuniano. O sea, está más allá de la órbita en Neptuno, así que no, no es un planeta catastrófico que se va a acercar a la Tierra. Cada vez hay más pruebas de la existencia del planeta 9, como se puede ver en esta noticia que recién ha salido y que la pueden encontrar en los enlaces de la descripción. Pero bueno, nos estamos desviando un poco del tema. Quería mencionarlo porque es algo que ustedes siempre me han preguntado. Pero estamos en planetas nómadas. ¿Es eso posible? Sí. Podría sonar disparatado y tal vez alguno no sabía de su existencia, pero la verdad es que desde el año 2011, bastantes planetas nómadas han sido detectados. O sea, planetas que vagan por ahí sin pertenecer a ningún sistema, orbitando solos a la Vía Láctea. Son planetas fríos y oscuros porque no reciben el calor ni la luz de ninguna estrella. Y eso les da un tono más... misterioso. Los astrónomos creen que estos planetas empiezan como parte de un sistema solar y de repente algo pasa. Un evento los patea al espacio profundo. ¿Qué tipo de evento? Algunas estrellas que colisionen o que pasen muy cerca la una de la otra. O incluso un agujero negro del cual hablaremos un poco más adelante. Cuando estos eventos colosales pasan, pueden ocasionar todo tipo de desmanes en un sistema. Por ejemplo, pueden mover de su órbita varios planetas o pueden incluso lanzar estos planetas contra estrellas y llevarlos hacia una muerte terrible, pero calientita. Estos planetas también pueden escapar cuando una estrella desaparece. Y no, no me refiero a que simplemente desaparezca o que venga Galactus y se la lleve. Me refiero a la explosión de una supernova. La fuerza de la explosión puede lanzar a tremendas velocidades a los planetas que no tienen la culpa de nada y se van por ahí como bolas de billar. Pero la mayor parte de todos estos planetas han sido formados temprano en sus sistemas solares y algún gigantón abusivo como Júpiter los echó del vecindario. También es posible que estos planetas puedan formarse huérfanos producto de una nebulosa completamente lejos de una estrella. Se estima que podría haber cien mil veces más planetas nómadas que estrellas en la Vía Láctea. O sea, estamos hablando de miles de millones de planetas nómadas. ¿What? Sí, yo sé que algunos deben estar preguntándose por ahí si hay tantos planetas vagando, ¿por qué yo tengo que trabajar? Pero también hay otras personas que se preguntan ¿Cómo es posible que estos planetas no choquen contra nosotros? No choquen con la Tierra. Esto es debido a la inmensidad del espacio. Si aún no han visto mi video Mitos Variados, se los recomiendo. Ahí presento un sistema solar a escala. Ahí se van a dar cuenta de las distancias entre cada planeta. Son realmente alucinantes. Lo que sí puede pasar es que un planeta que ande vagando por ahí pase por un sistema y se quede en ese sistema. Como si lo cogiera el sistema, como si lo adoptara. Simplemente se queda orbitando junto a los demás planetas. Pero hay otros planetas que no tienen tanta suerte. Estos planetas tienen la mala suerte de estar cerca a estrellas fugitivas. Estas son estrellas que viajan a una gran velocidad. En el 2005 astrónomos encontraron la evidencia de una estrella fugitiva que estaba alejándose de la Vía Láctea a una velocidad de 2.4 millones de kilómetros por hora. Esta estrella hiperveloz era parte de un sistema doble que se encontraba muy cerca del agujero negro supermasivo en el centro de la galaxia. La fuerte interacción gravitatoria en el centro las arrancó de sus órbitas, dejando una orbitando el agujero y lanzando la otra a dar un superpaseo. En los 7 años posteriores, 16 de estas estrellas hiperveloces fueron encontradas y los astrónomos se preguntaron si también podrían haberle dado un jalón a algunos planetas y si esos planetas también podrían ser lanzados a tales velocidades. De ser así, estos planetas serían capturados a través del universo a una velocidad de 48 millones de kilómetros por hora. A sólo una fracción de la velocidad de la luz. Un planeta hiperveloz podría pasar en 10 segundos el diámetro de la Tierra y podría también llegar a escapar de la Vía Láctea. Si existiera una civilización en este tipo de planetas se llevaría a un viaje muy emocionante, entre comillas. Empezaría en el centro más denso de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Y el planeta viajaría a través de ella mirándola por diferentes direcciones antes de salir de la galaxia. Una vez que el planeta siga avanzando en su viaje y salga del grupo local de galaxias, será acelerado por la expansión cósmica. De manera que en 10 mil millones de años irá del centro de la galaxia al borde del universo observable. Con todos los seres en su interior muertos. Bueno, al menos en la superficie. ¿Qué esperaban? ¿Tanto tiempo? ¿Miles de millones de años sin luz y calor? Estos planetas nómadas hiperveloces son fríos en la parte exterior. Están por solamente unos pocos grados encima del ser absoluto. Pero en su interior muy profundo pueden tener rezagos de su formación y pueden estar calientes. Y pueden también albergar vida de repente. Vida como la conocemos. Pero como ni siquiera nosotros mismos podemos definir bien qué es la vida, mejor nos callamos. El que haya planetas vagabundos viajando entre galaxias en ese espacio oscuro inhóspito entre ellas es bastante probable. Aún no se ha detectado ninguno porque es extremadamente difícil. El observatorio Kepler encuentra exoplanetas basándose en la cantidad de luz que disminuye de las estrellas cada vez que un exoplaneta pasa delante de ellas. Pero como detectas un planeta que no emite ni refleja ninguna luz y está en el medio de la nada, en esa inmensidad de espacio que hay entre las galaxias. Lo que sí se ha descubierto confirmado son estrellas hiperveloces, nómadas o fugitivas. Cualquiera de sus términos son correctos. Los astrónomos hace ya bastantes años habían empezado a sugerir la existencia de posibles estrellas vagabundas debido a que era la más posible explicación que ellos encontraban a las variaciones de luz inusuales en sus estudios y observaciones sobre otras galaxias. Hasta que al fin hace un par de años fueron descubiertas más de 700 estrellas errantes. Estas fueron expulsadas del centro de la Vía Láctea por razones que ya vimos anteriormente. Un agujero negro, la colisión fallida de dos estrellas, etc. Normalmente estas estrellas fugitivas son gigantes rojas con alta metallicidad o electronegatividad, lo cual les da un color bastante inusual. Estas estrellas sí están viajando a velocidades increíbles entre las galaxias completamente solas en esa inmensa oscuridad. Ahora, tampoco es que estén completamente solas, los astrónomos calculan que la mitad de las estrellas del universo son estrellas errantes que se encuentran entre las galaxias. Así que no, no están solas, están acompañadas, pero bueno, no andan en grupo tampoco. Y el espacio entre las galaxias es inmenso, así que... sí, bueno, la verdad que sí, sí están solas. Perdón, están solas, muy solas. Qué triste. Y esa es la canción que indica que el programa se está acabando. Esta canción no siempre la pongo, así que no se entristezcan cuando no la escuchan. Y tú cuéntanos. ¿Qué es lo que te ha parecido esto? ¿Te ha parecido interesante? ¿Has podido ver alguna vez una estrella errante con tus ojos durante el día nublado? Haznoslo saber en los comentarios debajo. Por mí eso ha sido todo, gracias por ver este video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!